Mi bien yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto Al grito en que te imploro, te imploro y te hablo el nombre de mi última ilusión Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que están mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves a mi alma aparecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que tus ojos no me han de ver jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos Bendigo tus desvíos, adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más A veces pienso en darte mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Pero es en vano todo, mi alma no te olvida Que quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida Que quieres tú que yo haga, con este corazón Que hermoso hubiera sido, vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre, amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un mismo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Figúrate que hermosas las horas de esta vida Que dulce y bello el viaje por una tierra así Y yo soñaba en eso, mi santa prometida Y al delirar en eso, con la alma internecida Pensaba yo en ser bueno, por ti no más por ti Bien sabe Dios que será mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño Si no en amarte mucho, bajo el hogar y sueño Que me envolvió en sus brazos, cuando me vio nacer Esa era mi esperanza, María que a sus pulgores Se pone un hondo abismo, que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, presencia de las flores Mi lira de poeta, mi juventud adiós